Vamos a regalar CD, lo vamos a regalar todo lo que está aquí para regalarlo Así que, muy fácil Vamos a regalar este CD a todos, a ver si hay alguna mujer soltera esta noche ¿Hay mujeres solteras? ¿Dónde está la soltera? ¿No hay soltera? ¿Usted es soltera? ¿Sí? ¿Compromiso? ¿Con cinco hijos? No, no, sin nada Yo voy a hacer una pregunta, esta la voy a inventar acá, pega Levanten la mano todas las mujeres infieles esta noche ¿Se ganó CD por ser sincera? ¿No hay infieles? ¿Lo reconoce? Así de fácil Que levanten la mano a las mujeres infieles por acá ¿Dónde están las infieles? ¿Dónde están las mujeres infieles? ¿Dónde están las mujeres infieles? Las mujeres infieles que levanten la mano ¿Dónde están? ¿Allá? ¿Dónde? ¿Para qué lado? Allá hay una mujer infiel Se ganó en CD también Mira qué fácil Por ser infiel Los infieles también tienen premio ¿Dónde hay otra mujer infiel por acá? Que levanten la mano todas las mujeres infieles Acá está la mujer infiel Se ganó en CD Se ganó en CD Mujer infiel Traidora Que les premio ¿Dónde hay otra mujer infiel? ¡Embustera! ¡E infiel! ¡E infiel! ¡Mírenla! Me queda lo último Lo último sin ir a regalar ¿Dónde están las mujeres infieles? Que levanten la mano para que todos sepan Que es infiel Que levanten la mano ¡Mujer infiel! ¡Toma, traidora! Se llegó a poner color ahí ¿Dónde está la señora? Allá atrás En la cocina ¿Dónde están las mujeres infieles? ¡Ay, ya te digo! ¡Ya! ¡Me cuesta! ¿Dónde están las mujeres infieles? ¿Por allá arriba? ¿Allá? Allá En el café ¿Hay alguna mujer infiel o no? Que levante la mano a la mujer infiel, por favor Si no, no hay CD ¡E infiel! Que levante la mano ¡Tiene que levantar la mano! Tiene que levantar la mano a la mujer infiel Y le regalamos su disco ¿Dónde está la mujer infiel aquí? Que levante la mano ¡Que levante la mano, dije! Y se grabó ante CD ¡Ahí está la mujer infiel! ¡Ah! No fue capaz de levantar la mano ¿Dónde está la mujer infiel? Que levante la mano ¿Dónde está? Por acá, chiquillo ¡Acá está la señora! La señora es una mujer infiel ¡Infiel! ¡Era infiel! ¡Hay otra mujer infiel por acá! ¡Acá la señora! ¿Quién es la mujer infiel? ¡Que se pone la mujer infiel! ¡Infiel! ¡Era infiel! ¡Infiel! Ya, me quedan dos CD Para la última dos mujeres infieles ¿Dónde están las mujeres infieles? Que levante la mano ¡Levante a la mano! ¡Mujer infiel! Y me queda la última ¡La última mujer infiel! ¿Dónde está la última mujer infiel? ¡Que levante la mano! ¡El último CD! ¡Infiel! 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 Dice más o menos Lo siento esta canción Soy casado para toda la mujer infieles Así Soy casado No puedo firmarte Una blanca boda Ni luna de miel Pero tengo otras cosas Que darte Y son más hermosas Que un simple papel Puedo darte Mil noches de luna Y en una poruna Entregarte mi ser Y entregarme A sus mil madrugadas Y un millón de besos Que adormen tu piel Puedo darte Y darte Y darte Y darte Y darte Cariño sincero Ese que el dinero No puede comparar Y entregarme Un amor A mi verdadero Besos que no hay Que no pueda tapar Soy casado No voy a mentirte Sigue sin decirte Por esta verdad Una cosa más Voy a decirte No es tan saltar Es la felicidad Puedo darte Y 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 darte No soy de fierro Ese que el dinero No puede comparar Que entregarme Un millón de besos Que adormen tu piel Cante conmigo Puedo darte no olvidarte ese que el dinero no puede comprar amor y entregarme un amor verdadero de esos que no hay ni quien lo pueda grabar muchas gracias, buenas noches chao chao que yo lo bendigo rellenamos el aplauso para este gran artista meridiano Lalo Catalán que ha estado con nosotros esta noche queremos pedirle a las personas que están a la entrada fundamentalmente que se acerquen hacia lo más cerca del escenario posible porque viene el momento este arco donde todos vamos a bailar esperamos que sea así